Estamos ya viviendo en el siglo XXI, estamos a la fecha que estoy grabando este video, estamos en el 2015, entonces prácticamente tenemos ya 15 años viviendo dentro del siglo XXI, ya el siglo XX quedó atrás y estamos viviendo en el siglo XXI lo que se conoce como la próxima o la nueva gran economía. ¿Por qué le llaman la gran economía al siglo XXI? Porque hace mucho tiempo atrás y nos remontamos en la historia, en los siglos pasados, pues en esos siglos la manera de cómo se generaba un ingreso, de cómo uno se ganaba la vida era en la agricultura. Las personas que tenían terrenos, las personas que tenían tierras, las personas que cultivaban, pues eran las personas que tenían dinero, las que sobresalían más. Y bueno, pues estas personas contrataban a más personas para que les hicieran el trabajo y bueno, pues de esa manera es como uno se ganaba la vida. Ya esa manera de cómo se generaba un ingreso ya pasó, ese siglo ya pasó, esa temporada ya pasó. Ahora, después de que esa temporada pasó, después de que ese siglo pasó, se abrió otra nueva economía, lo que se llamaba la industrialización. En donde la industrialización, en donde muchas de las personas estuvieron saliendo, personas que vivían en un pueblo, que vivían en una ciudad, en donde ya no les gustaba trabajar en el campo. Entonces empezaron a preparar más, empezaron a estudiar para una carrera, empezaron a emigrar a otras ciudades en donde había fábricas, empezaron a buscar un empleo en fábricas, a prepararse, a estudiar más. Entonces, y ahí es donde se abrió la otra economía, la que era la industrialización, donde empezaron a nacer fábricas, en donde empezaron a nacer nuevos profesionales, lo que es doctores, lo que es abogados, todo eso. Fue en la era de la industrialización. Entonces, en el siglo XXI, ya llevamos 15 años como te dije, estamos en una nueva economía, en un nuevo siglo, en donde la manera de cómo se genera un ingreso, en la manera de cómo uno se gana la vida, también está cambiando. En el siglo XXI estamos viviendo otro gran cambio, otra gran economía, en donde la globalización, en donde todo el mundo se conecta, ya cambió o está cambiando, en donde la tecnología, estamos en la era de la tecnología, en la era del conocimiento, en la era de la información, en donde hace mucho tiempo no existía lo que era el internet, hace mucho tiempo no existía lo que eran las redes sociales, y mucho menos la tecnología. El otro día estaba manejando, venía de una ciudad, hacia la ciudad en donde yo vivo, y vi que estaba una maquinita, o estaba una máquina, o estaba un robot, como nosotros les queramos llamar. Cuando ves en una construcción, en una carretera, tú ves que hay personas que están levantando el signo para detenerse, los que detienen el tráfico, para darles la dirección de que pasen o de que se detengan. Entonces yo vi una máquina, yo vi un robot, que era automático, que solamente levantaba así, que decía detener o pasar, para seguir. Entonces, yo ahí me di cuenta de los avances que ha traído la tecnología, y de que como un robot ha reemplazado el empleo de una persona. Y eso solamente un robot, imagínate los robots que se han creado. Y bueno, pues yo me di cuenta de eso, también muchas fábricas, muchos empleos han desaparecido a causa de los robots, a causa de las máquinas que, bueno, pues hacen el trabajo mucho mejor, o lo hacen mucho más rápido, ya que un robot no se cansa, un robot no se enferma, una máquina pues dura más que una persona, ¿verdad? Entonces las fábricas se han dado cuenta de esto, entonces las fábricas han estado reemplazando, ¿verdad? Han estado comprando robots que suplanten la mano de obra de las personas. Entonces, si te han dado cuenta también, como por ejemplo los libros, que mucho tiempo necesitabas ir a la biblioteca, todavía hay una que otra biblioteca hoy. Pero hoy en día tú puedes descargar un libro a tu computadora, lo puedes descargar a tu celular, y bueno, pues ya no hay necesidad de que tú vayas a la biblioteca. Una película, mucho más antes tú veías que había muchos centros de películas en donde tú ibas y rentabas una película, hoy en día ya no hay necesidad de eso. Hoy tú, por un dólar, o hay cajas allá afuera de una tienda en donde tú insertas un dólar, y por un dólar te sale mucho más económico y tú ya rentas una película. También las compras, ¿verdad? Que mucho más antes a nosotros nos daba miedo al hacer una compra en el Internet. Hoy en día las podemos hacer por Internet. O sea que el miedo a las compras en Internet ya no existe. Ya las personas saben que se puede confiar. Mucho más antes se temía eso del fraude, de la identidad y todo eso. Hoy en día ya se rompió ese paradigma. La mayoría de las personas, la mayoría de las compras se están haciendo por medio de Internet. Y hay muchos otros casos, muchos de otros empleos que se han perdido por medio de la tecnología, por medio del Internet, por la entrada del Internet. Pero pues en este video no tengo mucho tiempo para explicarte, ¿verdad? No lo quiero hacer muy intenso. Solamente para decirte que estamos en el siglo XXI, para que si todavía no te das cuenta de que la era de la agricultura, la era de la industrialización, en donde se formaban, ¿verdad? Muchas personas y, bueno, pues esta manera de cómo se generaban los ingresos ya ha cambiado. Y que estamos en el nuevo siglo XXI. Bueno, ya llevamos 15 años, en donde la tecnología, el uso del Internet y las redes sociales, pues han traído un gran cambio. Han permitido que, al mismo tiempo de que muchas personas han perdido sus empleos, ha abrido el camino para que muchas personas puedan trabajar, beneficiándose del siglo XXI de todos estos cambios. Así es de que, espero que te hayas dado cuenta de que los siglos, que estamos en un nuevo siglo y de que la economía también está cambiando. Así es de que, por este video es todo. Me despido de ti, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.